... Sonaba la música de Kerkenay, una agrupación que rinde culto en cada una de sus canciones, a la cultura y la tradición gallega, así que nadie mejor que ellos, para tocar en una noche como la de ayer, una noche en la que Ourense recordaba la figura y la obra de Alexandre Bóveda. ¡Gracias!